Bueno, en este nuevo unboxing les traigo los Skechers GO WAK 5 Bueno, como podemos observar en estos Skechers tienen una suela bastante cómoda, hecha de goma que permite mejores amortiguaciones a la hora de caminar el resto del zapato está hecho también de goma tiene una forma de tipo crocs que ayuda a que el pie pueda entrar y acomodarse adentro también esta zona, además también en esta zona del empeine podemos ver que el zapato trae unos orificios para mantener fresco y ventilado el pie también vemos que tiene buena acomodación y esta silueta en la parte de atrás que nos permite enganchar el pie para poderlo ajustar y que no se nos vaya a salir a la hora de caminar estos son los Skechers GO WAK 5 tiene un precio aproximado acá en Colombia de unos 35 a 40 dólares y este ha sido el review essoría ¡Gracias! ¡Gracias!